Martín, ¿me estás oyendo? Que sí. Que yo de verdad no sé qué bien tí, eh. ¿Qué te hago reír? Tampoco tanto. Va, tengamos la noche en paz, ¿vale? Espero que hayas elegido bien el restaurante. Que sí, que les va a encantar, ya verás. ¿Y qué? Hace mucho tiempo que sois amigos. Somos novios, mamá. Llevamos un año y medio juntos. ¿Un año y medio ya? Disculpa. Perdona, ¿te conozco? Creo que no. Pues si no has parado de mirarme en toda la noche. No, no, yo no te he mirado. Bueno, lo siento, no quería molestarte, pero no nos conocemos. Todavía. O sea, me resultas familiar, no sé. Yo todavía sigo esperando que me des el abrazo, pues la verdad que el que me dices fue bastante mal. Bueno, cuando quiera puedo soltar, ¿eh? Que tengo que seguir dándole abrazos a la gente. Bueno, perdona, es que no sé cómo te llamas. Dios. Es broma, Javi. Encantado. Lo mismo. Gabriel, Gabriel, confiesa tus pecados en voz alta. Dilo, dilo de una puta vez. Sí, sí, lo hice. Lo hice. No sé por qué, pero lo hice. Y lo siento. Lo siento, lo siento mucho. De verdad que no quería hacerte daño. Te perdono. Fíjate, al final Jorge viene. ¿Ves? Pero viene acompañado. Si lo acaba de dejar con Lucía. Este chico no aprende, ¿eh? Bueno, pero tiene derecho a rehacer su vida, ¿no? Tú eres su amigo, deberías alegrarte por él. Además, a saber con quién viene. No, no, si alegrarme me alegro. Lo que pasa es que seguro que nos jode el partidito de los jueves. Cada vez que se mete una relación nueva, desaparece los jueves. Y me jode, ¿qué querés que te diga? Y de nuevo el fútbol. De verdad, Luis, eres muy básico. No sé qué vi en ti. Son muy majos tus amigos del trabajo, ¿eh? Sonia, ábreme la puta puerta. ¡Joder, ábreme la puta puerta! ¿Sabéis que la tiro abajo? Incluso sé que no paraba de ligar contigo toda la noche. Lo siento, Vale. El pobre se ha ido a casa con la nariz rota y sin tener ninguna culpa. Si sabes que todo lo que te digo, te lo digo porque te quiero. Claro, como me obligas a estas cosas. ¡Dime algo, Sonia! ¡Dime algo! ¡Dime algo!